Serán tres las brigadas que estarán implementando un operativo especial este 10 de mayo en el exterior de los panteones, centros comerciales y recreativos por toda la ciudad, con el propósito de prevenir incidentes con motivo de la celebración del Día de la Madre durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Lo anterior lo señaló la titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turístico y de Planeación del Ayuntamiento de Solidaridad, Amanda de Guívez Carral. De entrada no se están dando permisos de ningún tipo, no hay permisos para nadie, ya es una decisión que ya se había tomado tiempo atrás por el tema del COVID-19 y por la situación que estamos viviendo actualmente. Ahorita que estamos justamente bajo las últimas declaraciones que ha hecho nuestra presidenta, la UDT 20 de Navarrete, que estamos en el pico del contagio, entonces pues muchísimo menos. Desafortunadamente no vamos a poder llevar un Día de las Madres como normalmente se llevaba en años anteriores y pues para eso sí nosotros estamos trabajando comercio en coordinación con protección civil, en coordinación con fiscalización y seguridad pública. En el caso de comercio tenemos tres cuadrillas que van a cubrir toda la ciudad, que son los cuatro cuadrantes de la ciudad, para pues hacer consciente a la gente de que pues no pueden salir a vender absolutamente nada, y que pues evidentemente no hay ningún permiso y siguiendo las órdenes a nivel federal, estatal y municipal. Recalcó que esto es para prevenir que se registren incidentes en los cuales se pueda propagar el COVID-19, por lo que invitó a la ciudadanía a consumir local, comprando a los negocios vía electrónica y a domicilio. También explicó que en la página oficial del ayuntamiento podrá encontrar un micrositio con una gran variedad de presentes para la ocasión. Nosotros dentro del municipio tenemos varios programas que ha lanzado la presidenta, que es el Consume Local, que lo pueden encontrar en las ligas oficiales del municipio, y tenemos un micrositio donde va a poder encontrar teléfonos, páginas de internet de los mismos vendedores locales, donde pueden encontrar tres regalos para sus papás vía internet, digo para sus mamás, perdón. Como vamos a estar ahorita trabajando en coordinación tanto con protección civil como con seguridad pública y fiscalización, pues sí, fiscalización se va a encargar de moverlos. Entonces es muy importante que todos hagamos conciencia, que nos cuidemos todos y sobre todo que no salgan a vender porque no se les va a permitir. Concluyó con un exhorto a la población a seguir cumpliendo con las medidas preventivas emitidas por las autoridades del sector salud y a tomar conciencia y pasar este Día de las Madres quedándose en casa para resguardar la salud de sus seres queridos. Con imágenes de Pepe Mata, Pranotivisión, Polet Fernández.